Vamos a estar tres días en un proceso muy interesante. De esta manera empezó el segundo encuentro de la CARDER con organizaciones juveniles de Risaralda. Fueron 30 jóvenes de 19 organizaciones las que se trasladaron hasta el Centro de Visitantes Planes de San Rafael, en Santuario. Allí realizaron caminatas ecológicas para conocer la zona, la riqueza y la biodiversidad de Risaralda. Además se tuvieron espacios para compartir experiencias de cada organización y conocer más sobre la autoridad ambiental del departamento. Es muy importante para mí integrarme con personas totalmente diferentes, que tienen unos conocimientos extremadamente grandes. Son muy buenos espacios para hacer alianzas y para hablar directamente con la CARDER. He aprendido mucho sobre la investigación, sobre la educación ambiental, sobre Risaralda. El tema de Guasimo, el tema de Madre Vieja, el tema de la migaminería, el tema del cambio climático, fueron muchos temas. Fueron tres días en los que, además de reconocer el territorio, los jóvenes se comprometieron a seguir replicando la educación ambiental que se requiere en Risaralda. No es bueno y no es lo recomendable luchar solos, luchar todos juntos. Yo creo que esa sería una de las conclusiones. El diálogo social lo tenemos que profundizar y es de esta manera, viniendo con ellos a hablar, a conocer sus preocupaciones y a potencializar lo que ellos consideran que los podemos acompañar. Así fortalece la CARDER su relación con los risaraldenses y avanza en el restablecimiento de la autoridad ambiental, de la mano de todos aquellos que quieran contribuir a la protección del medio ambiente del territorio, bajo el eslogan que viene impulsando el director Julio César Gómez Salazar, La CARDER somos todos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!